La Ruta de la Excelencia es la estrategia de rendición de cuentas de la gestión de la SAP a través de cinco estaciones presentando los logros 2015, 2016 y desafíos. Origen de la Ruta, generación de conocimiento y de políticas públicas. Ensamble de instrumentos, elementos que permiten servir a sus usuarios. Servicios institucionales, desarrollo de actividades misionales de docencia, capacitación y asesorías. La SAP Construyendo Paz, contribución de la SAP en la difusión sobre temas pertinentes a la paz. Enfoque al usuario, un espacio de comunicación directa con retroalimentación inmediata. El evento tuvo simultaneidad a nivel nacional en sus 15 direcciones territoriales, con alta participación de ciudadanos y servidores públicos. Comunicación directa con el ciudadano, permitiendo retroalimentación inmediata, fomentando el diálogo. Generación de un espacio educativo en la construcción de paz. Optimización de recursos propios de la entidad bajo un marco de austeridad. Gracias a la naturaleza innovadora del evento, se logró incentivar la participación ciudadana, alcanzando los siguientes resultados. 309 aspectos positivos referente a la innovación, coordinación, organización, claridad y calidad humana que tuvo el evento. Esaab, formando líderes para el buen gobierno.